Saludos amigos y amigas, felices Pascuas de Resurrección. Muchas gracias por el favor de su sintonía con ustedes, pastores con olor a ovejas. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de este segundo domingo de la Pascua, el Domingo de la Divina Misericordia. Hablaremos por tanto de la Resurrección del Señor y de la Divina Misericordia. Y vamos a hablar de manera muy especial de un acontecimiento importante para esta Iglesia Arquidiocesana y para la Iglesia en la República Dominicana, el 40 aniversario de la Universidad Católica Santo Domingo, así como de las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, de la Iglesia a nivel nacional y también de la Iglesia a nivel universal. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas, un programa que surge para orientar también para que nuestros pastores estén cerca de la grey y la grey cerca de los pastores. Hoy tenemos a Monseñor Benito Ángeles con nosotros. Muchísimas gracias, Monseñor, por venir. Con mucho gusto, Padre Kennedy, como siempre. No hay una oportunidad en la que el Señor nos regale compartir con nuestro pueblo en que nosotros no disfrutemos el hecho mismo de que esta comunicación sea una comunicación cercana, frecuente, amigable, fraterna y hasta sinodal. Y alegre, Monseñor, de la Pascua. Y alegre hoy día de una manera más especial, porque realmente tal como saludó el Padre Vicente, feliz resurrección para todos nuestros hermanos y hermanas que caminan con nosotros en la vida apostólica, en la vida familiar y en la vida de la Iglesia. Ustedes, hermanos y hermanas, comparten con nosotros la resurrección y nosotros la alegría de verdaderamente estar con ustedes celebrándola. Eso es lo importante. Y también mi amigo y hermano y colega, el Padre Vicente Burgos, Padre. Saludos, Padre. Saludos, Señor. Y saludos de nuevo a todos los amigos que siguen pastores con olor a ovejas. Así mismo, como de costumbre, vamos a iniciar meditando y reflexionando sobre ese importante evangelio de esta semana. El evangelio correspondiente a este segundo domingo de la Pascua está tomado de San Juan, en el capítulo 20, versos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban todos los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra, dile, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, monseñor? Tenemos que decir que por la palabra de este santo evangelio, se nos perdonen a todos nuestros pecados. Amén. Y hermosamente el evangelio de hoy, que tan hermosamente también lo proclama el Padre Vicente, y lo van a estar ustedes escuchando en todas las celebraciones de este domingo llamado de la misericordia, precisamente trata el tema del perdón. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Ahora bien, hay una expresión del evangelio que es la que deja como fundamento, y yo diría como una verdadera plataforma, para hablar del perdón, y es la paz. Paz, paz a ustedes. Qué saludo de Jesús más maravilloso. Y con esa paz, el Señor quiere hacerles sentir a ellos que ya toda la turbulencia de todo lo que había acontecido en el caminar de los días santos, que lo vivimos también nosotros, esa turbulencia desaparecía. La incertidumbre, las dudas, y todo lo que estaba alrededor de la tristeza y de las penas que estaban experimentando, precisamente por el sufrimiento que estaba viviendo Jesús en silencio y sin quejarse, esto ya ha desaparecido. Ustedes tienen aquí al que ya venció la muerte, y ahora le trae a ustedes la presencia de la vida. Y, naturalmente, siempre van a aparecer Tomás en el camino de la vida de Jesús o de la vida del evangelio, los que van a poner su fe con confianza en Jesús y los que se van a mantener en la incertidumbre de la duda. Y por eso, el hecho mismo de que no estuviera Tomás en la primera aparición de Jesús, ya resucitado, también manda un mensaje especial en la Sagrada Escritura, porque entonces aquí Jesús le va a ratificar. Ven tú que dices no creer, mira mis manos y mira los clavos, porque es que a muchos lo que manifiestan es si yo no veo, yo no creo. Bueno, pues la vida tendremos tantas cosas que no vemos y que pudiéramos decir no creemos, pero están ahí, la respiración y el aire que nosotros recibimos y expelemos también. Ese aire no es visible a lo mejor para ti o para mí, pero está ahí y no podemos vivir sin él. Tenemos que oxigenar nuestra vida de fe, poniendo nuestra confianza en el Señor, aun cuando no sentimos, cuando no vemos o cuando no podemos tocar. Es lo que yo me atrevería a decir al inicio del comentario de este Evangelio del día de hoy. Hay que decir también, Monseñor, que cuando da la paspa y de enero aparece la paz, la paz, paz a ustedes, paz, idealmente siempre necesitamos paz. Y, por cierto, me viene a la mente que estamos celebrando el 60 aniversario de la encíclica Pachinterra de Juan XXIII. Entonces, hablar de esa encíclica, hablar de la paz, incluso hay toda una jornada de la paz. La iglesia, que es madre y maestra, ha enfocado y se ha enfatizado en la paz. Y parece como que es un término ya, oye, hablando de paz, de paz, hay que seguir hablando de paz y orando por la paz. Sobre todo cuando usted escucha hablar de cañones, misiles, de bombas atómicas, de bombas nucleares, como se está hablando de un submarino que produce tsunami. Entonces, Dios mío, es verdad que hemos avanzado mucho, pero yo no sé hasta dónde hemos avanzado, porque a pesar de todo, hablando todavía en el pleno siglo XXI, de todas esas guerras y cómo exterminar al ser humano, e islas completas, países, naciones. Entonces, sigue siendo válido y bueno esta paz que da el Señor. La paz esté con usted. Hay que decir también que esa paz es el saludo judío, shalom, shalom, la paz sea contigo, goce de bienestar, goce de estabilidad, goce de salud, porque cuando se traduce al español, o sea, se reduce el significado, pero es mucho más que paz en español cuando dice shalom. Entonces, a nosotros también tiene que llegar la paz, la paz en los corazones, pero la paz también en los matrimonios, cuántos matrimonios que necesitan paz, estabilidad, comprensión, amabilidad. Hemos visto en los últimos días como un matrimonio completo, tuvo pleito y al final terminaron, o terminó él con ella, y terminó él con mi sigo mismo, una obra del mismo maligno. Pero es importante la paz. Todo eso para saber que hoy más que nunca necesitamos esa paz que da a Jesucristo, a las familias, a los corazones, a las naciones y a todo en general. Dice el Papa, yo repito mucho esto, el Papa Juan XXIII dice, no puede haber paz en el mundo, si antes no hay paz en tu corazón. Todo eso también, Padre Kennedy, nos da a nosotros una nueva luz. ¿Qué nos da una nueva luz este Evangelio hoy? Con este saludo de Jesús, que fue un saludo privilegiado, fue excepcional, fue original, fue un saludo genuino salido del corazón mismo del autor de la paz, es decir, Jesús. Cuando falta el amor de Dios en el corazón de la vida de un hombre, de una mujer, ese está amenazado, porque realmente la falta de amor es lo que lleva a que la persona desconfía hasta de ella misma. Y aquí viene el ambiente de la confianza que hemos de tener en Jesús resucitado, que nos viene a traer a todos nosotros una paz, una paz que debe de estar llena de armonía interior, de armonía familiar, de armonía comunitaria, de armonía de intercambio entre nosotros mismos, de acuerdo también a esos momentos en que surgen conflictos, ser capaz de ponerse de acuerdo, o en esos momentos en que esos conflictos se convierten en resentimientos, ser capaces también de la consecuencia que hoy el Evangelio nos habla, que es la del perdón. Perdonar amando y amar perdonando. Yo creo que Jesús hoy nos trae una paz de amor y un amor hecho paz en la armonía que tú y yo necesitamos en todos los ambientes en los cuales tenemos que desarrollar nuestra cotidianidad, que sea un ambiente de comprensión y al mismo tiempo un ambiente de diálogo en el cual el consenso prive por encima del disenso. Y, por supuesto, cuando entra la paz al corazón de un hombre y de una mujer, entra la armonía. Pues efectivamente, don señor, padre Kennedy, amigos que nos siguen, esta paz que nos comunica el resucitado a cada uno de nosotros es la paz que nos invita ahora a traducir nuestro lenguaje, nuestros gestos y nuestras acciones a esa obra de misericordia y de amor que Jesucristo ha protagonizado con su entrega en la cruz, con su gloriosa resurrección y con estas apariciones que ahora los evangelios nos narran que el mismo Señor protagonizó ante sus discípulos y que sigue haciéndolo cada día en cada obra de amor, en cada obra de misericordia, en cada sacramento, y cada oportunidad que Dios aprovecha para mostrarse al mundo, que sepamos nosotros traducir en nuestra vida esta presencia de paz de Jesucristo que nos habla que su reino ya ha llegado, que se ha instaurado, que está entre nosotros. Con la nuecia de todos ustedes vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores con olor a ovejas. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros con pastores con olor a ovejas. En este segundo bloque del programa de hoy quisiéramos seguir reflexionando sobre el gran acontecimiento que la humanidad ha conocido. El gran acontecimiento mediante el cual el Señor nos ha dado a nosotros la luz, la salvación, la redención. Estamos hablando, Monseñor, Padre Kennedy, amigos que nos siguen, de la resurrección de Jesucristo. Bien, yo creo que merece una breve introducción este tema que se ha elegido para hoy precisamente en el que todavía estamos con el frescor de lo que llamamos la octava de la resurrección. Toda esta semana la hemos estado celebrando como quien dice una continuidad de la vigilia pascual esa vigilia pascual que todos tuvimos y hemos tenido la oportunidad de vivir en cada una de nuestras comunidades parroquiales y en las comunidades también en Capilla donde han habido ministros. Esa vigilia pascual nos ha dejado un gran sello este año y lo quiero compartir con ustedes que también yo sé que vivieron la alegría de una participación verdaderamente masiva del pueblo de Dios en todo lo que fue el trido pascual y también desde el domingo de Ramos ya nos manifestó como quien dice como un rayo solar extendido hasta el domingo de resurrección. Todos esos días cargados de riquezas espirituales en conversión en transformación en vivencia en vivencia comunitaria en vivencias litúrgicas muy bien preparadas muy bien vividas muy bien compartidas y yo diría que muy bien testimoniadas para celebrar la resurrección realmente el pueblo de Dios nos dio también a nosotros un gran alimento espiritual con su participación y su alegría porque el día de la resurrección no produce otra cosa que no sea más que la alegría después de tantas tristezas y dolores el hecho mismo de saber que Jesús con su resurrección venció la muerte. Todos sabemos que la muerte produce tristeza y separación aquí para nosotros en Jesucristo la muerte y la separación ya no existe más porque el tema de la resurrección no es que sea tan solo el hecho de que se produjo en Jesucristo sino que ya desde el Antiguo Testamento había una convicción en el pueblo de Dios sobre la seguridad de que Dios cuando pedía o aceptaba una muerte era porque detrás de ella venía una resurrección y eso lo podemos ver desde el libro de los Macabeos cuando aquel caso realmente cada uno de ellos fue entregando sus vidas y su convicción era me importa entregar mi vida en esta tierra porque yo sé que tengo otra vida después de esta vida. Y qué bueno Monseñor que usted menciona volviendo un chingando un poco atrás qué bueno que usted menciona ahí nuestras celebraciones de una bien concurrida con una gran participación porque así lo hemos notado en las diferentes ceremonias las diferentes liturias que hemos celebrado desde comenzando con el Domingo de Ramos después el Trío Pascual finalizando con el Domingo de la Resurrección y nuestras iglesias llenas nuestras catedrales también nuestras parroquias las vicarías un movimiento extraordinario en las vicarías por eso estamos muy pero muy contentos de todo lo que ha significado esta cuaresma y también Semana Santa 2023 y ahora vivir alegre vivir contento está prohibido estar triste por eso es importante si es viendo todo viendo todos los testigos de la Resurrección porque están ahí Monseñor los testigos aparece aparece se aparece a Pedro claro está y a San Juan ¿entiendes? y aparece también a las Santas Mujeres aparece también en Galilea aparece el Apóstol Pablo y ahí están los testigos de la Resurrección y eso es bueno verlo Monseñor y Padre Vicente ¿por qué? porque no fue un hecho aislado ah sí lo de las Santas Mujeres no tengan miedo sobre todo cuando dice el ángel a las mujeres que fueron temprano al sepulcro no tengan miedo no está aquí ha resucitado y esa es la gran noticia que ha cambiado toda la humanidad donde ya la muerte no tiene poder sino la vida y Cristo es vida Cristo es vida y por eso estamos contentos porque ha resucitado y la tumba está vacía y vamos a celebrar en esta cincuentera de Pascual con alegría estaba lloviendo Monseñor y Padre Vicente que no es que Cristo simplemente ha resucitado sino que yo soy parte de la resurrección de Cristo que yo realmente vivo la resurrección de Cristo no es que un hecho aislado y lejano ah mira que bien resucitó por allá y yo por aquí no, no, no es todo lo contrario que en esta vida mía se vea la manifestación de la resurrección la alegría el gozo y la paz y en ese mismo sentido de la celebración de la Pascua tenemos que mirar lo que ha ocurrido antes de este momento estelar de la vida de la fe de los cristianos como señalaba Monseñor hemos iniciado preparándonos para vivir este gran acontecimiento y hemos vivido plenamente la cuaresma 40 días de preparación espiritual con ayunos con penitencias con sacrificios con privaciones con mucha oración para celebrar ahora al llegar el momento de la Pascua el gran acontecimiento de la vida de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte entonces en ese sentido no se concibe que nosotros nos quedemos solamente en lo que vivimos en el tiempo de preparación para la fiesta y que cuando llegue la fiesta no lo celebremos como se debe entonces el momento es ahora apropiado para nosotros expresar la alegría que provoca la resurrección de Cristo en el seno de la cristiandad en el corazón de cada hombre y de cada mujer creyente en Jesucristo y que cree en esto que ha dicho Monseñor y Padre Kennedy que cree en la realidad de esta victoria de Cristo sobre la muerte que cree que en verdad Cristo ha resucitado y por eso lo anunciamos al mundo y ahora tenemos 50 días de fiesta durante la Pascua para proclamarle a todo el mundo esto que hemos estado preparando que Cristo está vivo que Cristo ha vencido la muerte que la tumba está vacía y ese es el motivo más grande para nosotros estar alegres y ciertamente mira ambas reflexiones la podemos nosotros también fundamentar en el mismo hecho de que Jesús declaró el sí mismo yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí tiene vida eterna y si aquel que no quiera creer y no quiera ganar la vida eterna como es natural le dejamos en su libertad pero al fin y al cabo todos tenemos que finalmente poner nuestra fe y nuestra confianza en el mismo Jesús resucitado hay algo que me provoca también el hecho mismo de que Jesús deja el sepulcro vacío el sepulcro se queda vacío porque ya en el que sigue a Jesús no hay maldad no hay mentira no hay traición no hay odio no hay separación no hay distinción de persona en la tumba queda vacía del mal queda vacía de todo pecado queda vacía de toda oscuridad entonces nosotros firmemente vivimos esta cincuentena pascual en un ambiente de primero fe la que le faltó a Tomás segundo alegría lo que el ángel también dijo alegrense y no tengan miedo nos da la fuerza también para seguir adelante en la misión evangelizadora que tenemos en la iglesia de la misión evangelizadora que tenemos en la familia de la misión evangelizadora que tenemos con los jóvenes con los adultos mayores con todos los seres humanos que son aquellos que se nos han encomendado para que a partir de nuestro testimonio también ellos vivan la plenitud de una confianza personal y profunda en el Señor y que esa confianza personal y profunda se convierte en una motivación de evangelio y que ese evangelio nos siga impulsando nos siga fortaleciendo nos siga motivando nos siga dando entusiasmo tantos momentos que pueden llegar de pruebas para perder hasta la alegría no nosotros tenemos al autor de la alegría que nos ha dado la garantía de que quien cree en mí aunque haya muerto vivirá para siempre y esa es la mejor de todas las noticias de poder creer y también de poder confiar en esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y que bueno que hemos visto también en esos diferentes lugares donde ha aparecido el Señor dice el mismo el mismo apóstol Pablo dice por último se me apareció a mí de manera que hay que ver también esa esa resurrección que es tan importante para todos nosotros no seguimos son muertos seguimos son vivos y todos viven cuando todos los que siguen a Jesucristo viven nosotros vivimos en el Señor también señor hay que decir padre hay una devoción que que ha crecido mucho los últimos años impulsada por nuestro querido Juan Pablo II sobre todo en Cracovia donde fue que apareció y estuvo toda hay toda una basílica hermosa estoy hablando de la divina misericordia de la coronilla de la misericordia de ese de pedir perdón de pedir también piedad por tu dolorosa pasión ten misericordia de mí del mundo entero entonces esa devoción también tiene mucho que ver con la resurrección está hoy creciendo bastante son muchos lo que sea se unen a la misericordia divina de hecho este domingo precisamente la iglesia universal lo ha declarado el domingo de la misericordia después de haber sucedido todo lo que ha sucedido y de nosotros celebrar todo lo que estamos celebrando a partir de la resurrección de Cristo todo se convierte en una síntesis por excelencia en la misericordia de Dios Dios siempre es un padre de amor como Dios es siempre un padre de misericordia es decir sigue el mundo siendo probado por el pecado ciertamente sigue siendo probado por la maldad sigue siendo probado por el egoísmo la traición y mentira y no obstante todo eso siempre Dios padre tiene los brazos abiertos y que fue una de las grandes enseñanzas como mencionaba el padre Kennedy del Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II Dios es un padre de amor Dios es un padre de misericordia Dios es un padre de perdón Dios es un padre que siempre perdona y nos lo ha reiterado una y mil veces es el actual Papa Francisco no perdamos la oportunidad de pedir perdón porque Dios padre siempre quiere con amor perdonar pues esta fiesta de la misericordia que nosotros ya hemos visto crecer como indicaba Monseñor y Padre Kennedy de manera tan extraordinaria en estos años esta fiesta tiene que llevarnos a nosotros también a practicar la misericordia con las demás personas podemos quedarnos quizás a veces solamente impedirle a Dios que nos perdone reconocer nuestros pecados y sin embargo como narra el Evangelio en muchos episodios cuando se trata de perdonar a otros a veces nos resistimos todavía pues esta misericordia que Dios nos ha comunicado a nosotros en su Hijo Jesucristo tiene que ir cambiando nuestro corazón e irlo dosificando de tal manera que seamos capaces también de perdonar a aquellos que nos han causado algún mal que han hablado mal de nosotros en algún momento que han echado a correr comentarios que son falsos que van contra la buena moral contra la reputación de las personas con la buena fama todas estas cosas estamos llamados desde el corazón misericordioso que el Señor nos ha mostrado a practicar la actitud de la misericordia para con aquellos que nos causan el mal así podremos nosotros también ser testigos de la misericordia de Dios no solo aquella que hemos recibido de manera personal sino también en la práctica misericordiosa en nuestras acciones hacia las demás personas eso es lo bueno eso es lo importante que el Señor es misericordioso y nos ama vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio pastores con el Señor abuelos muchísimas gracias por su sintonía por estar ahí en este su espacio pastores con olor a ovejas y ahora tenemos un momento muy especial porque ustedes saben más que nadie la cantidad de obras que lleva la iglesia adelante la iglesia está en el mundo de la educación pero también en el mundo del mundo médico también en el mundo de la hospitalidad sobre todo con albergue asilo y orfanato una gran obra que claro se mantiene siempre vamos a decir muchas veces en el anonimato pero también es bueno hablar de nuestras obras y cómo van marchando y cómo van creciendo y cómo se van desarrollando hoy especialmente vamos a hablar un poco de la universidad católica santo domingo que está aquí en el corazón del arquidióse de santo domingo aquí su rector monseñor monseñor estamos de fiesta claro que sí estamos de fiesta porque tenemos ahora este año como aniversario de la universidad 40 aniversarios de vida de la universidad católica santo domingo que es un buen tiempo de vida para su madurez con ese gran lema de evangelizar la cultura tiene una historia de vida en los valores y de la educación en todo lo que ha sido su proceso histórico y de todos los diferentes rectores que tanto con la fundación del cardenal Veras luego el gran impulsor de esta institución el cardenal López Rodríguez el primer rector el arquitecto César Férez Iglesias que fue el primero en ser nominado rector luego el padre Milton Ruiz que fue el segundo rector que Dios lo tenga en gloria ya fallecido tan igual que el cardenal Veras como fundador luego el padre Ramón Alonso Salesiano Ramón Alonso Beato un gran impulsor de esos 40 años Alonso fue 27 años rector de la universidad oye la gran mayoría ya luego viene el monseñor muy conocido Jesús Castro Marte que precisamente fue el último rector que estuvo porque ahí fue nombrado obispo de la diócesis de la alta gracia en Higüey y bueno y actualmente está un servidor llevando adelante este periodo de desarrollo crecimiento también e implementación de todo lo que tiene que ver con los desafíos que tiene una universidad en estos tiempos actuales nos está interesando mucho el tema de la innovación el emprendurismo y todo lo que tiene que ver también con la capacitación permanente de los mismos profesionales por eso ahora mismo estamos desarrollando una diversidad de maestrías diplomados y cursos cortos amén de que estamos fortaleciendo las licenciaturas que ya son muy conocidas por ejemplo en comunicación social en enfermería una gran incidencia en los servicios de salud que a nosotros nos da mucha satisfacción rehabilitación ciencias de la familia un gran equipo de psicólogos al servicio de la familia y de las personas que necesitan orientación dentro de este centro de la familia hemos también hecho un convenio con la universidad lateranense de Roma con la que ya estamos estableciendo una formación de más alto nivel de licenciatura diplomados y futuros doctorados solo en pura ciencia de la familia con el instituto San Juan Pablo II de la universidad lateranense de Roma ya ese convenio está en desarrollo firmado y en un crecimiento también para desarrollar este elemento esencial que también todos los papas han sido motivadores comenzando por Juan Pablo II San Juan Pablo II y dándole ahora también un gran seguimiento al Papa Francisco toda esta universidad que es una universidad que desde el principio tenía un sublema que es hacer camino al andar pues eso es lo que estamos nosotros haciendo ahora haciendo camino al andar ninguna institución puede decir ya estoy desarrollada claro que no y monseñor veo que la universidad tiene mucho dinamismo mucho movimiento veo también que el pensum como que se va actualizando veo también nuevas estructuras que te van haciendo veo también incluso nuevo en la matrícula nuevos alumnos nuevos alumnos nuevos universitarios eso es lo que se ve desde fuera cuando uno pasa cuando uno ve entra a la universidad cuando va a alguna conferencia ahí en el auditorio ¿qué hay de eso? de todas esas actividades está muy buena Kennedy esa porque me pone a mí realmente a tener que hacer una especie de ahora de relato de en qué puntos estamos nosotros llevando adelante el mismo desarrollo que ya se ha logrado en estos 40 años sin esos 40 años no pudiéramos tampoco hablar de lo que ahora hablaremos que es precisamente un desarrollo infraestructural tanto en el ámbito de oficinas renovadas y nuevas de acuerdo a los criterios del Ministerio de Educación Superior es importante ver cómo hemos venido siendo evaluados con una categoría excelente y muy buena hemos hecho nuestra evaluación quinquenal con toda sinceridad y después de ella el seguimiento que supone una evaluación quinquenal y después vino también los auditores externos del Ministerio de Educación Superior y ratificaron nuestra evaluación quinquenal como muy buena y excelente entonces ya con esto hemos tenido también que renovar nuevos programas y también abrir campo a que esas nuevas estructuras se conviertan también en calidad educativa son cosas que tienen que caminar juntas la calidad educativa el desarrollo infraestructural la misma actualización y capacitación de los maestros la implementación de nuevas tecnologías y los nuevos métodos ya nosotros hemos desarrollado cursos enteros virtuales y los seguimos desarrollando y después que ya el Ministerio de Educación Superior ha concedido que la universidad pueda tener un porciento virtual ya nosotros lo implementamos de tal manera que el estudiante no tenga que venir todos los días a la universidad sino que pueda tomar también un porcentual de clases virtuales y otro porcentual de clases presenciales todo eso va dando una nueva dinámica y como les decía ahorita el Padre Kennedy tenemos como así fundamento el hecho de la innovación junto con el emprendurismo ay pero dos palabras fuertes monseñor como va la beca hay algunas becas la universidad ha regalado algunas becas en los últimos días sabe monseñor que quería justamente destacar que no solamente estos logros que usted ha dicho de la parte del crecimiento a nivel de la calidad de la infraestructura de la implementación de nuevas tecnologías sino que yo observo muy de cerca en la universidad que hay muchos jóvenes talentosos de nuestra parroquia más pobres que se acercan a los sacerdotes y nos dicen que les gustaría estudiar en la Universidad Católica Santo Domingo pero que su familia por supuesto son de escasos recursos y se acercan a los otros y preguntan y hay posibilidad de conseguir una beca o hasta la familia de ellos a veces que son personas comprometidas en la comunidad y preguntan digo por supuesto que hay un programa de becas en la Universidad Católica Santo Domingo y me ha tocado pues presentar a muchos de esos candidatos y le pido aquí perdón públicamente a Monseñor porque le mando muchos allá a su despacho pidiéndole que si hay posibilidad de otorgar una beca a un buen estudiante de nuestros barrios y será bueno que la gente conozca esto también Monseñor ese programa de becas que el padre Kennedy iba a preguntarle a usted y que yo me identifico bastante de la universidad excelente porque son tantos jóvenes nuestros muchos son muchos una universidad que tenemos ahí pero ese programa de becas Monseñor ¿cuál es su alcance? Bueno como es natural la universidad tiene que tener una conciencia social lo suficientemente comprobada para que se cumpla la misión que ella misma tiene las becas están dirigidas a estudiantes talentosos como ha dicho aquí el padre Vicente y el padre Kennedy y realmente lo hemos ido logrando fíjate nosotros hemos hecho crecer el coro de la universidad en base a buscar muchachos talentosos en el área de música y voz y entonces le estamos ofreciendo becas a esos estudiantes por cierto muy buen concierto dio el coro bueno ya le dimos semana santa también están los frutos ahí claro es decir que todo va siendo como un concatenado hemos desarrollado programas deportivos nuevos acabamos de ganar también un segundo premio ya en una competencia que hubo hace dos semanas en cuestiones de arte música y baile y tenemos también los deportes de básquetbol y demás ahora bien el deporte ha ido creciendo también en base a jóvenes talentosos que pueden manifestar su talento deportivo y son becados yo digo que lo digo con esta expresión así medio jocosa que me pasé de contento el año pasado y ofrecí más de doscientas becas doscientas y ahora mismo el número va por unos cuatrocientos becados en este momento ahora hay un programa ¿pero de qué año para acá monseñor cuatrocientos o cuatrocientos no ya yo encontré algunos ciento y tantos becados y hemos ido sumando claro que los que van terminando la carrera pues van disminuyendo entonces aumentamos la proporción de los nuevos que van entrando hay un programa que también nos lo inspiró el señor y fue el de producir un convenio con el ministerio de educación superior y el instituto superior de educación comunitaria que queda en San Isidro donde se le da un título universitario hasta un segundo año entonces terminan como técnicos logramos hacer un convenio tripartito y la universidad le está ofreciendo a los jóvenes de ese instituto la posibilidad de terminar su carrera en nuestra universidad entonces en dos años más ya podrán ellos salen como técnicos en enfermería podrán ser licenciados en enfermería salen como técnicos en imágenes médicas y van a poder ser licenciados en imágenes médicas salen como técnicos en computadora y podrán ser ingenieros en computación y especialidades particulares en el área de informática por decir algún ejemplo se le está transformando la vida entonces conseguimos becar de un solo tiro 100 jóvenes de esos y entonces el ministerio y el gobierno están colaborando con esas becas yo agradezco la parte del ministerio de educación superior y del mismo gobierno que ha dispuesto recursos para que esos jóvenes vulnerables y que vienen de comunidades vulnerables puedan terminar y hacer su carrera con nosotros y ya se admitieron 100 en el pasado cuatrimestre en el siguiente se van a admitir 100 más y en el tercer cuatrimestre del 2023 van a entrar 100 jóvenes más y todos vienen de comunidades vulnerables que interesante que buena obra social está la universidad haciendo Universidad Católica Santo Domingo y es bueno conocer todas esas obras que se están haciendo a través de nuestra iglesia don señor cuando regrese me va a hablar de las infraestructuras porque también son importantes el avance y el desarrollo vamos a una breve pausa y después retornamos con todo muchas gracias por continuar fielmente en sintonía con pastores como Laura Ovejas en el bloque anterior comentábamos un poco del desarrollo de los 40 años de esta institución educativa de la iglesia católica de esta arquidiócesis de Santo Domingo la Universidad Católica Santo Domingo y monseñor al final del bloque anterior terminamos diciendo del desarrollo que a nivel de infraestructura está experimentando la Universidad Católica Santo Domingo a ver si brevemente nos puede ilustrar un poco cómo va este proceso muy pero muy brevemente Vicente porque yo creo que tal vez sería conveniente después de tener un programa ya más desarrollado y también con más imágenes que ayuden al soporte sencillamente una universidad como dije en uno de los momentos tiene que estar permanentemente en una dinámica constante de crecimiento eso se le impone en una universidad y al mismo tiempo que hablamos de nuevas conceptualizaciones tenemos también que integrar en las conceptualizaciones también la infraestructura hablamos de innovación bueno pues tenemos que crear una infraestructura tecnológica lo suficientemente sólida para que también la universidad vaya respondiendo a las demandas educativas que tiene el tiempo con relación a las posibilidades que tiene un estudiante es de estar en el aula en su casa en una provincia y hasta en otro país por lo tanto el hecho de la innovación va integrada junto con el emprendurismo porque es el hecho de una filosofía de enseñar al estudiante y al profesional nuevo que no está preparándose para ser un empleado se está preparando para ser un emprendedor y que ese emprendimiento tiene que ver mucho con nuevas con las innovaciones tecnológicas que el mundo va presentando y no hablemos del lenguaje artificial y todo lo que tiene que ver con las nuevas estructuras del futuro que hay que ir abriendo campos con un profundo sentido de visión no quedándose en el presente ni formando profesionales para el ayer sino el mirando al futuro y formando profesionales para ese futuro que también le va a demandar a ellos una serie de habilidades capacidades y preparación que necesariamente para poder llevar adelante su ejercicio profesional van a tener que adaptarse a los nuevos tiempos las infraestructuras de la universidad un nuevo edificio de administración de rectoría de la fundación universitaria y de todo lo que van a hacer los servicios de decanos de la universidad que ya va a tener un edificio moderno y también el servicio a los estudiantes que es una de las cosas que a mí me interesa mucho ya nosotros todas las oficinas que tienen que ver con registro admisiones y los servicios estudiantiles son ya aulas modernas con todos los equipos tecnológicos disponibles para que el estudiante incluso pueda desde su casa hacer su inscripción por ahí vamos caminando y pagar lo que le corresponde pagar otro es el servicio estudiantil para que el estudiante no tenga que preocuparse de salir fuera del campus universitario con un nuevo edificio de cafetería servicios de necesidades que tiene un estudiante cuando está dentro del campo universitario salas ejecutivas lugares del esparcimiento de tal manera que el estudiante pueda articular un ambiente de aprovechamiento áulico con tecnología apropiada con un también entretenimiento y descanso en el ámbito del compartir en un espacio confortable y esos son ahora mismo dos de los edificios que se están desarrollando dentro de la institución Monseñor dentro de la universidad he visto que hay un centro de rehabilitación ¿verdad que sí? y también he descubierto también que hay otro centro que tiene que ver con la familia porque no todas las universidades tienen este vamos a decir este plus entonces me alegró mucho ver que yo le invito también a conocer el mundo de la universidad católica de Santo Domingo Santo Domingo el campus con ese centro de rehabilitación donde van ya muchas personas ahí a a llevar sus tratamientos y todas sus cosas sus terapias y también ese centro de la familia yo sé que la familia ahora está está en situaciones muchas veces hasta difícil con tantas normas leyes y tantas cosas que surgen también ese centro de la familia ayuda mucho por otro lado Monseñor la Semana Santa tenemos nuestra agenda la agenda de la Arquidiosa nuestros pastores nuestros obispos que van siempre celebrando participando en los sectores en las vicarías en las zonas pastorales y en todas partes el jueves santo se llevó a cabo una emotiva misa crismal en la catedral primada de América ahí te pueden ver todas esas imágenes claro nuestra tengo que decirle que había más de 300 sacerdotes en la catedral primada de América sorprendido teníamos muchos no veíamos tantos sacerdotes como ese día estaban incluso faltaban faltó ahí los sacerdotes de la castrense que no estaban ahí o sea una bendición una iglesia unida una iglesia fuerte mira ya que hermosa foto de los obispos también tomando su solecito ahí y de todo eso entonces ahí vemos también nuestro arzobispo que fue que presidió esa misa crismal y un llamado me encantó la humilidad también de monseñor francisco soria sobre todo con sentido de gratitud para todos los sacerdotes y todos los ahí presentes porque que sería de ustedes de esta arquidiócese de santo domingo sin ustedes queridos sacerdotes y de verdad fue un ramo de olivo para todos nosotros como sacerdotes una hermosa celebración hermosa humilidad por otro lado no sé si ustedes van a decir algo monseñor ese mismo día el día 6 de abril jueves santo también pero en la tarde noche monseñor Benito Ángeles ha tenido la celebración con el lavatorio de los pies en la base aérea de San Isidro con los reclusos los internos de aquel lugar monseñor si nos comenta de esta experiencia ay que maravilloso ustedes saben que en la base naval de San Isidro que corresponde a la armada tuvieron que habilitar ahí una especie de cárcel para adultos mayores enfermos más de 100 internos hay ahí por cierto debo decir que muy bien atendidos hay que felicitar esa iniciativa ahí está el padre este Caravallo de párroco en ese templo de esa base naval y él junto con el padre Wander facilitaron todo para que pudiera ir a celebrarle el jueves santo a los a los que están ahí internos presos personas adultas mayores que llevan muchos años muchos años y que están enfermos yo le pido al señor que realmente si es como se está diciendo que lo van a cambiar de lugar que realmente donde lo lleven sea un lugar digno casi lo pido como un favor y estamos en diálogo para eso para que ellos vayan a un lugar digno y fue una experiencia muy linda el lavatorio de los pies a los internos y a los adultos mayores y también a los militares o sea que como la base que está allí naval está protegida por muchos militares quisimos que ellos participaran y lo hicieron muy bien unos y otros debo decir que este grupo de adultos mayores internos presos tienen una disciplina verdaderamente modelo yo lo felicito yo lo felicito usted monseñor porque hermosa celebración de verdad un signo muy fuerte lavar los pies a internos a presos a reclusos como quieran llamarle pero de verdad que un signo muy evangélico y muy de mucha sencillez y de mucha humildad de manera que le agradezco a usted por esa presencia suya en un día tan significativo como el día del jueves santo vamos entonces a recibir esa bendición monseñor desde aquí a los mismos presos vamos a enviarle esa bendición monseñor y desde aquí también a todos esos hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones antes pedirle que comienza la feria del libro católico el día 18 sábado y domingo usted ya comenzó entonces es importante que puedan participar vayan a apoyar vayan a comprar también libros vamos también a nutrirnos vayan a comprar el catecismo de la iglesia católica la biblia eso es un paseíto nosotros tenemos que el mundo católico tiene que seguir profundizando en la fe y en todo lo que el señor le da ya comenzó ayer sábado hoy domingo y toda la semana estará la feria del libro católico todo el día porque eso es todo el día la bendición una feria del libro católico una feria del libro católico muy rica porque todos los días van a haber actividades al servicio tanto culturales como religiosas juveniles les felicito de corazón a los organizadores de la feria del libro el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hasta el próximo programa chau